Música Vivo donde los trescientos fueron tres mil Donde un puente representa nuestro instinto viril Donde gente y el rapero destaca Mi grupo muso este sitio en el mapa Los bares de tapas, almueras y barril Trae poeta como el Mutamid Subida la beat, mis huevos ocupan el prano Como el caballo del Cid El metro, el tranvía con cable Ciudad de interior pero con río navegable Folláis y fingís Nos llega calentito el hachís Menuda estampa, no escampa, es el agua de abril Tenemos narcos, reincidentes Y Raimundo Amador Tenemos series residentes malviviendo en rulos Si traen más hiris, queramos avisarnos Coño, vinieron en verano Y perecieron de un espasmo, parece un complot Tenemos fan rock, riggy, hip hop También al perro Juan que vive Recordado en mi blog Si digo ese, ya lo he dicho tantas veces Salgo pensando en volver Si digo tuve Son las imágenes que retuve Y son las cosas que aquí conocí Si digo L Ellos esperaban XL Así me fumo dos papeles Hermano, si la quieres de verdad Con el beso de una flaca no abandones tu ciudad Vivo donde nadie a nadie quiere conocer Donde existen más iglesias y menos gente con fe Donde el río se desbarata Haciendo en medio una isla guapa Mientras un junkie pide plata Pa' tabaco y café Dos orillas unidas por lo francés Las dos piscenas El cine nos visitan los hermanos Lumière Vivo en la ciudad del sol el cual nos baña con su gracia Plaza España, Rucalaza, coger la guerra a las galaxias Volver Hay famoseo y yetse Hay grupos buenos Rapeo con los dedos del pie En mi terreno Amor desde mi sexto LP Luego nos vemos Cuidado donde te vas a meter El clima es bueno De noche así la moto mata al coche en este anafe Mirando el valle desde el aljarafe Componemos la vista es más bonita Creo que es eso Estoy bajando la montaña Igual que la bajo un tarteso Haciendo S Ya lo he dicho tantas veces Salgo pensando en volver Si digo QV Son las imágenes que retuve Son las cosas que aquí conocí Si digo L Ellos esperaban XL Así me fumo en dos papeles Hermano si la quieres de verdad Con el beso de una flaca no abandones tu ciudad Bye